Creo que una de las grandes inquietudes que tiene todo ser humano que convive con un perro es mi perro pierde pelo y mi perro pierde pelo pero no, pero entonces le dan vitaminas, le dan minerales, le cambian el shampoo, pero mi perro pierde pelo todo el año y la gran respuesta a todo esto es muy simple. Nuestros perros viven adentro la mayor parte del tiempo. Nuestros perros son lobos modificados y mantienen lo que se llama muda estacional. ¿Qué es la muda estacional? Bueno, imaginate que vos en invierno tenés un sobre todo y abajo una camiseta. Llega el verano, te sacás el sobre todo, te quedás con la camiseta. En realidad el perro pierde la camiseta, pierde el pelo que tiene adentro, el subpelo que es una lanilla, pero si está siempre adentro, su organismo recibe una orden que dice guarda, tranquilo, estás en verano, estás en 25 grados y además la luz influye mucho y estás adentro con luz permanente. Cuando vos estás en tu casa, estás todo el día con luz, la luz de afuera y la luz de adentro y estás todo el día en una temperatura constante. Esto significa que sometas al perro al frío, no, esto significa que entiendas que a veces la pérdida de pelo constante del perro no tiene que ver con ninguna enfermedad, tiene que ver con que la muda estacional que se produce dos veces al año en los perros, una vez al año en los lobos, esa muda estacional la alteramos en la convivencia bajo techo y con iluminación permanente de nuestros perros.